Se viene la Feria Futuro, una idea que fomenta el empleo en la juventud. Se pone en marcha hasta el lunes 16 de noviembre para jóvenes de entre 16 y 25 años, con un ciclo de cuatro seminarios y un taller Be Aware. Es una feria virtual que se va a realizar a través de Zoom, que cuenta de cinco encuentros, donde se va a hablar de lo que son las herramientas para la inserción en el mundo del trabajo, de los perfiles digitales para la empleabilidad, que son aquellas herramientas que las tecnologías de la información nos ponen a disposición, como así también del emprendedurismo sustentable, como una forma no solo de poder generar ingresos, sino también para generar un impacto positivo en la comunidad, especialmente en materia ambiental. Para poder inscribirse a esta feria virtual, a esta feria digital, deberán de remitirse a lo que es la página de La Costa, que es lacosta.gob.ar barra feria futuro. Gracias. Gracias. Gracias.